Ahora sí, voy a presentar a la primera pareja. Ellos son Jim y Nico. Quien sabe con quién, tan indiferentes, somos para ellas. Solo una mirada, hasta las estrellas. Vivir con esta sensación se siente. Vivir sin conexión, ser transparente. Somos tan invisibles, amores imposibles. Invisibles, como una canción. Invisibles, bellas, irresistibles. Insensibles, imposibles, una ilusión. Insensibles, imposibles, una ilusión. Si pensaron que no había nada peor que el look de Jim, se equivocaron. Por favor, qué horror. Miren lo que es esa coreografía. Es peor que usar guantes de Animal Print. Ay, no, pobre Jim, no puedo ver esto, en serio. Ya, tranquila ya, si todavía tienen tiempo de remediarlo. Ay, pero cómo, Ramiro, si ni siquiera se acuerdan los pasos de la coreografía. Es verdad, son un desastre. ¿Qué? Bueno, eso es lo que dirían todos. Igual lo están intentando, tampoco está tan mal, ¿no? Perla y Tomás, ¿están listos? Estamos listos. Siguen ustedes, ¿eh? Después van Luna y Simón. Y por último, Amar y Mateo, ¿sí? Por favor, estén todos listos. Y a disfrutarlo, vamos. Sí, gracias, Tamara. ¡Gracias!